Este torneo que se jugó el fin de semana pasado, el torneo provincial, en mi caso yo salí su campeón en mi categoría, hay diferentes categorías y los torneos de golf se vienen jugando todos los fines de semana, algunos son torneos habituales de fin de semana y otros son fechas especiales, muchas veces por algún sponsor, o como en este caso el torneo provincial, o en marzo cuando se juega el abierto fueino, son diferentes tipos de torneos y la verdad que cada vez con mayor cantidad de jugadores porque el deporte tiende un poquito a eso, si bien es un deporte en donde hay que comprar palos, hay que hacer un montón de cosas, tiende a tratar de incluir la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo se puede realizar el deporte aquí en la ciudad, teniendo en cuenta, bueno, los últimos veranos que hemos tenido con rafas muy fuertes de viento, ¿cómo es que se disputa, cómo son las competencias habituales, cómo es la dinámica? Bueno, la verdad que el clima, como todo deporte exterior en Tierra del Fuego, tratamos de que no sea un condicionante, ¿no? O sea, la verdad que es el clima que tenemos, las reglas son exactamente las mismas que en cualquier otra cancha del país, entonces el clima no es un problema. El tema para poder jugar es ir a aprender, hay instructores en el golf club que te enseñan y a partir de ahí empezar a participar en los diferentes torneos, puedes ir toda la semana y los fines de semana hay torneos todos los fines de semana, precisamente para ir tratando de mejorar fin de semana, fin de semana, ¿no? ¿Se hace una cobertura de los distintos torneos, las distintas fechas, de actividades que se realizan? Mirá, a principio de temporada, que es en septiembre, octubre más o menos, se hace todo el cronograma de torneos que se juega hasta abril y durante todos esos fines de semana cada uno va mejorando, va presentando tarjetas y eso hace que te mejore el handicap y que puedas jugar en diferentes categorías. Gracias.